Durante las últimas horas, el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, don Randall Otarola, se reunió con la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré para conocer algunos temas prioritarios en la Agenda de Interés Comunal. Durante la reunión, se le presentó al señor Otarola la necesidad de darle continuidad al proceso de reubicación de las familias que han sido afectadas por inundaciones desde la tormenta tropical Neyte hasta el momento. Esta tormenta fue en 2017. El funcionario propuso programar una posterior reunión con otros jerarcas a nivel interinstitucional como el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de la Zona y también el sector vivienda, entre otros, para coordinar de una manera más efectiva la ejecución de esta propuesta, más otros proyectos que son de interés comunitario.